Y hay algunos movimientos rectilíneos que podemos hacer también. Dije que cuando uno hace experimentos debe usar equipo de protección, ¿me protegería la bata? ¿No tiene sentido que usar la bata? No. Entonces, ahí va. ¿Cómo fue mi morir esto? Fue rectilíneo. No solo la línea que yo quería, pero empecé aquí y terminé acá en el bote. Espero no tenerlo. En aquel recipiente, digamos. Correcto. ¿Qué se requeriría para que cambiara? De hecho, estoy aquí y se dice que mi estado de reposa. Cómodamente sentado. Voy a cambiar mi estado de reposo. Sí, porque tengo que dar plazo. El reposo. Tendría yo que, para cambiar mi estado de reposo, tengo que aplicar una fuerza. Puedo usar la afección de mis zapatos contra el piso para provocar un cambio de estado. O sea, obviamente, me cuesta más trabajo hacerlo. ¿Por qué? Mi carrera está a una altura de unidad. O sea, recuerden que hay que medir. Hay que medir siempre. Lo idóneo es siempre medir. A veces no podemos, pero hay que al menos improvisar. Estoy a 50 centímetros del piso. Mis pies, que son con los que me impulso, están 50 centímetros más abajo. Pero además, estoy tratando de hacer el impulso a 50 centímetros de mi cadera. Entonces, tengo aquí un punto que está en un plano y que quiero que se desplace en una línea recta sobre este plano. Lo idóneo sería aplicar la fuerza en este punto, a 50 centímetros del piso. Entonces, por eso, casi un momento lo hice. Pensando en esta mesa, pongo mis pies a 50 centímetros aproximadamente. O sea, solamente unos que van a terminar en dos lados. Y hago el impulso. Ahí. Ahí me cae, me da otra pasión. De la carta. ¿Piquen una fuerza de aquel lado? No sé quién que hace el profesor. Uno, dos, tres. Como se dan cuenta, aquí están ejerciéndose varias fuerzas y mi punto final de destino depende de la dirección, sentido y magnitud de la fuerza ejercida. Entonces, por eso es importante determinar las cantidades vectoriales cuando algo cambia y obedece a cantidades vectoriales. Bien. Hay otro movimiento también muy interesante. Yo no me voy a hacer el caso. Intentar un movimiento rectilíneo. Pero también podría yo intentar otro movimiento. Aquí habría que determinar con lo que está moviendo. ¿Qué les parece que sea mi mano derecha la que va a cambiar de posición? ¿Bien? A lo mejor izquierda. Hay varias maneras en su rueda. Puede ser la mano izquierda o el punto izquierdo. Puede ser el movimiento rectilíneo. O puede ser también el movimiento rectilíneo. Fueron en dos direcciones distintas. O puedo intentar hacerlo. Fíjense cómo. Movimiento rectilíneo. A ver si se sigue para allá. No exactamente, ¿verdad? Tuvo una trayectoria diferente porque se aplicaban varias fuerzas sobre él. Pareció que fue un movimiento no rectilíneo. Sino que sobre este plano se movió hacia acá. En un sentido de curva como la pelota cuando fue lanzada. Entonces aquí tenemos movimientos que quieren hacer curva y que quizá podrían, podríamos imaginar que al lanzar la pelota estoy aplicando yo una fuerza en sentido horizontal. Pero ya sé que existe la fuerza gravitatoria, que es la que hace que cambie su dirección de horizontal a de enero hacia el vertical. ¿A qué velocidad es la estarea rojana? Así, a ojo, más o menos estimen. Tomen tiempo. Tres, dos, uno. Más o menos un metro por segundo aproximadamente. ¿A qué velocidad los objetos caen? A 9.8 metros por segundo cada segundo. ¿Bien? Cada segundo. Quiere decir que si lo dejo que caiga suficiente tiempo, va a ir cada vez más rápido. Cada vez más veloz. ¿Sería posible que yo tomara esta pelota y le aplicara una fuerza horizontal que fuera mayor que la... Si fuera igual a la velocidad de caída, la velocidad vertical. Si la velocidad horizontal fuera igual a la velocidad vertical, ¿cómo sería el movimiento? ¿Verdad en el celular? La próxima vez ustedes no en casa. Imaginen... 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 No, eso no lo voy a arrojar. Pásenme. Bolita, por favor. Imaginen que esta es la tierra. Y esta es la pelota. Cuando la arrojo a una velocidad horizontal pequeña, hace esto. ¿Sí? Si la arrojo a una velocidad mayor, caerá más adelante, pero seguirá cayendo sobre la tierra porque está la aceleración de 9.8 metros por segundo cuadrado. Si la arrojo a una velocidad horizontal suficientemente grande, quizá mayor que la fuerza de caída, ¿qué pasará? Entraría ahí, ¿no? Y eso, eso... Eso afortunadamente... Ya lo había concebido. Déjenme ver si es que responde esto. Ya ven que de repente sea tonta. Mejor te voy a mostrar acá. Eso ya lo había concebido Isaac Newton. Aquí está. ¿Lo ves? ¿La ves? ¿La ves? Desde el siglo XVII, ya Newton había concebido eso. Que si se arroja, si se logra que un objeto adquiere una velocidad horizontal mayor que la velocidad vertical, el objeto si va a caer, pero va a seguir cayendo y cayendo alrededor de la Tierra. A eso le llamamos entrar en órbita. Bueno, realmente no se debe entrar en órbita, está cayendo. Esa es una caída constante. Constante constante. Eso sí, si la velocidad, si la aceleración y la velocidad alcanzada son mayores que la velocidad y la aceleración de gravitación, lograré alcanzar... ¿Qué? La velocidad es caída. Uy, casi repita todo. ¿Bien? Entonces. Finalmente lo que vemos es que necesitamos ver, darnos cuenta que los objetos se pueden mover en forma lineal, en formas curvas distintas, puede ser en un círculo, o puede ser como lo describió Kepler en una elipse, solo que si la elipse se le atraviesa el objeto, ya no es una elipse, sería una... parábola. Entonces, el quilo parabólico, o la caída parabólica, no es más que la mitad de una caída eléctrica, de una órbita kepleriana. Y es lo que normalmente hacemos cuando jugamos cualquier deporte, y arrojamos una pelota, si yo quiero que llegue la pelota a ti, no te preocupes, es más, pon la mano. ¿Cómo debo arrojarla? ¿En sentido horizontal? Tendría que ser parabólico para que yo considere la aceleración de gravedad que va a hacer que caiga. De hecho, esto es la mitad de la parábola. Entonces, yo debo arrojarla inicialmente hacia arriba. Y si le voy bien, ¿verdad? A ver, ¿tiene el regreso? Entonces, si yo la arrojo en sentido vertical, con el sentido horizontal no llega. Porque es nada más la mitad del camino. Esto, que hago yo con una pelota, de manera natural, algunos organismos han tenido que obtener mecanismos biológicos que les permitan, por ejemplo, desplazarse. ¿Como cuáles? Cualquier objeto, de hecho, cualquier objeto, cualquier organismo que quiera desplazarse sobre la superficie de la Tierra debe considerar, no conscientemente, su bioquímica y su fisiología debe considerar estas fuerzas. Su cuerpo depende y se comporta en función de esos fenómenos. Y es tan notable que, por ejemplo, vamos a ver esto. Buenas tardes, estamos en el simulador en Star City, Rusia. Los técnicos están listos para nosotros. Lo que vamos a hacer hoy es entrar en la atmósfera, picking out la fase de la volación, donde hemos estado en espacio por seis meses, y ahora vamos a fire los motores y volver a la Tierra. Sipset 4. Tiempo de trabajo, hay un gran desplazamiento, se ha ido, se ha ido, se ha ido. Todos los miembros de Expedición 35 tienen un gran desplazamiento. Hay un gran desplazamiento, que nos va a mantener todo el día. Estamos usando nuestras suites y todo el teoría, todo el preparación, todo el compromiso pay off y hoy es el real deal. Ahora les voy a mostrar al mismo astronauta, pero... en otro video. Let's talk about space food. In the early days of space exploration, food was mostly squeezed out of tubes and brought up in dehydrated packets. But today, we can have quite a variety of food. There's all sorts of things that we'd normally consume on Earth that we have here in space. We just need some minor adaptations. In the case of sandwiches, we had to substitute for bread, so we decided to use tortillas. But why? Mostly it's because bread, of course, makes crumbs. We need them on Earth, the crumbs fall down to the ground. But here, crumbs are just going to float away. On the other hand, the tortillas that we use are heat-treated and specially packaged in an oxygen-free environment to prevent mold from growing. They're packed in packages like this. And thanks to that process, a tortilla like this can be good for 18 months. So what we're going to do is we're going to open up our tortilla, we're going to get our peanut butter, squirt it onto the tortilla, get our honey, squirt that on there, and we will have a peanut butter honey sandwich in space. Open up the tortilla, and voila! A weightless tortilla. Okay, we've got one tortilla. Whoa! Got away! Take my peanut butter, open it up. Hmm, can't rip it. Fortunately, we have space scissors. They're attached by a tether so they don't go floating off. Take the scissors, cut open the peanut butter pouch. Peanut butter's open, squeeze it onto the tortilla, carefully. And now, a little honey. Hey, I noticed something cool about the honey. Instead of the bubble sitting up at the top because there's no gravity to make it float up, the bubble is floating in the middle. Okay, all closed up, and the envelope of peanut butter honey is ready to eat. Mmm, not too bad. Last piece of my sandwich. It's been pretty delicious. While my hands are all sticky, I've got to clean up. We don't have a sink. We don't have running water. You've got to wash yourself up some other way. Disinfected wipes. All cleaned up. Nice and hygienic on the space station. This goes in the trash. Lunch is over. Delicious. Vamos a tener espacio aquí en la mesa porque les dije que tenemos que medir. Miren, antes de medir aquí, vamos acá. Traigo aquí mis tiempos en la escuela primaria que llamaban correctivo. Es una un perfil de madera lo debo haber usado para hacer una obra en casa. Lo pongo en la canaleta y voy a medir su longitud con mi 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 en esta posición porque no lo corté muy bien por esta posición mide noventa y cuatro punto ocho centímetros. Mide noventa y cuatro punto ocho centímetros. Bien. Esta es la longitud de mi trozo de madera. Ahora lo pongo vertical lo voy a volver a ver y en la misma posición y mide noventa y ocho punto un poco más de noventa y ocho punto cuatro. Aquí pasan dos cosas. Noventa y ocho noventa y cuatro noventa y cuatro punto ocho. noventa y cuatro punto ocho. Digo más ¿por qué? Porque justo la madera termina más allá de la línea de ocho milímetros pero no llega a la de breve. Entonces aquí tengo una incertidumbre. que es aproximadamente de más menos cero punto cinco milímetros. Porque sé que está más allá de la mitad de milímetros. Milímetros son centímetros milímetros. Bien. Entonces tengo un enciclólogo que queda en medio de la medida. Yo debo decir cuánto mide sí pero indicando la incertidumbre. Si no estoy mintiendo porque estoy dando un valor que no es. Número uno. Número dos ¿cuál es la segunda conclusión? 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 menor que 94.8 Ahora sí no llega a la marca de 94.8 Tampoco está en 94.7 Está en medio. No puedo decir que es 94.7 y medio porque tampoco tengo la escala de los medios de las fracciones de milímetros. Debo decir que es más menos que esto. Y midió menos ¿por qué midió menos? Vamos ahora a medirte a ti. Pero para medirnos mayor exactitud de precisión en un momento que necesitamos medirte en lo vertical. Ven para acá. No pasa nada no te preocupes no hay pelotas no hay misis tampoco hay sillas ya la pité. Vamos a hacerlo en el pizarrón. Aquí, aquí, aquí. ¿Y aquí? ¿Correcto? ¿Sabes cuánto mides? Los carpinteros afortunadamente son muy precisos un trabajo por eso me traje una ménsula que no pluralicen tóntulas para poder marcar ¿cuánto mides? ¿Está? ¿No te estoy apostando? ¿No? ¿Se acuerda? ¿Correcto? ¿No te pido aquí? Una marca muy pequeñita ahí está es un punto lo que tú hiciste es secreto justo en el límite de la medirte no te me vayas me vas a ayudar a medirte porque ya no soy tan alto como tú entonces deténlo abajo está más alto aquí no sé porque llegando cuando estaban los pies está completamente vertical y dice un hexómetro que mides ¿cuánto límite me vayas? te vayas un poco más al lado ahí está ¿1,80? no, alguien te robó 5 milímetros 1,80 y medio o sea 180.5 centímetros ¿cuánto mires en todos los últimos? tu longitud es de 180.5 centímetros ¿cuánto mires antes de levantarte para venir a la universidad? suerte ¿quién es? a costadito ¿eh? bueno imaginemos que le haces a la edición para que se vea bien vamos a girar la cámara para que tengamos registro de tu estado de reposo ¿bien? me vas a ayudar ponlo aquí y tú pon tus pies como si tuvieras de pie y yo voy a usar otra ménsula y voy a poner otra vez dos marcas con el pis una aquí y otra acá si está en la ayuda ¿correcto? ya te puedes bajar con tus pies vamos a esto toma tu celular que vas armando y vamos a medir su longitud otra vez señóname ponlo en el puntito atar alto léele allá ¿cuánto dice que vives? 183 183 punto cero centímetros aún así aquí vamos a poner como tenemos esta incertidumbre en los milímetros tenemos una incertidumbre que tengo aquí en el borrador acá está esta otra vez ahí está ahí está 180.5 más menos 0.1 centímetros es decir la incertidumbre está en los milímetros bien más o menos 0.1 centímetros ¿qué pasó con su compañero? ¿se alargó? sí ¿realmente se alargó? sí o más bien ¿qué sucede en cuanto se levantan de la cama? la gravedad es grave y hace que dejamos menos cuando estamos de pie no 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 si no 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 no